La primera ilusión que teníamos en la edad escolar cuando asistíamos a los primeros años de nuestra escuela pública Manuel Bonilla en la laguna de Puerto Cortés era que llegara septiembre para formar parte de los desfiles del 15, lo cual era una ilusión pueblerina que teníamos los niños de aquellos tiempos, diríamos que en todos los pueblos hondureños y pasados los años cuando éramos ya alumnos de media en nuestro querido y recordado colegio Franklin de Roosevelt el anhelo de varios de nuestros compañeros, casi una obsesión, era integrar la banda de guerra marcial del colegio ya sea tocando los redoblantes o aprendiendo las notas esenciales para tocar la corneta Las mañanas de septiembre se nos quedaron grabadas a los niños que entonces disfrutamos las voces de nuestros instructores que nos ordenaban marchar marcando el paso de manera ordenada para que las escuadras lucieran impecables ante el público clamoroso en el cual estaban nuestros familiares en primera línea que aplaudían el paso de nuestra escuela y con los años el de nuestro colegio Quitarles ese frenesí cívico a los niños y jóvenes que esperan con ansia especial la llegada del 15 de septiembre es como querer cortarle a la bandera de Honduras una de sus partes, una de sus estrellas para hacerle lucir de otra manera Entonces hay que aceptar que el 15 de septiembre es parte de la sustancia cívica que podemos experimentar los hondureños por nuestro país Y no es que los desfiles del 15 de septiembre nos hagan superhombres o superhéroes Tan solo es que nuestros mayores nos legaron a manera de especie cultural que marchar el 15 de septiembre, aniversario de la emancipación política de los cinco países centroamericanos de la madre patria España, es algo que nos llena el espíritu y que nos colma el sentimiento patriótico de sabernos orgullosamente hondureños Es una especie de alimentación que nos nutre de civismo y que no debemos abandonar Más bien es necesario mantenerla, incentivarla a los niños desde la edad preescolar y antes si fuera posible a que mantengan bien fincado su amor por esta fecha a manera dedicatoria permanente de civismo Pero todo esto debe tener un objetivo y en lo que debemos enfocarnos es procurar la formación de buenos ciudadanos que tanto necesitan duras Ciudadanos que crezcan formados con la conciencia cívica de que hay más deberes que derechos en el momento en que nos insertamos en la sociedad El poeta Aguirre y Fierro en el célebre poema del Testamento Gaucho que es un hermoso ejemplo de civismo en las pampas argentinas retrata en forma literaria como el orgulloso padre Gaucho aconseja a su hijo al cumplir la mayoría de edad recordándole que al entrar a esa etapa a partir de ahora todo lo que haga, lo que sienta y lo que piense tendrá que sustentarlo con su honor, su brazo, su plata y su conciencia y que toditas esas enseñanzas son las armas con que la vida entra y que le ha dado para entrar de lleno a la vida y que no es para que se comporte como un flojo En las sociedades contemporáneas los ciudadanos que se crían y se forjan en el crisol del civismo son cada vez más conscientes de sus derechos pero por desgracia cuando hay una comparación paralela se sienten menos comprometidos con sus deberes por eso es que a menudo vemos los diversos grupos de protesta exigiendo del Estado todo lo que ellos creen que necesitan para ser felices En Honduras nos está pasando esta calamidad y la vimos recientemente en la toma de la Universidad Nacional donde los líderes que paralizaron la actividad universitaria siguen exigiendo que todos los servicios que reciben sean o no de necesidad indiscutible estén asegurados a pie juntillas lo cual supone la tranquilidad en la máxima casa de estudios pero a la vez esos líderes estudiantiles jamás hablaron de cumplimiento de sus obligaciones cívicas y ciudadanas porque casi todos desconocen que la Universidad Nacional se nutre no propiamente de las ubres públicas sino de los impuestos que pagamos los contribuyentes hoy casi todos queremos vivir en un país anhelando un estado de bienestar que se sobredimensiona con cotas altísimas que son difíciles de alcanzar en un tiempo en que el país atraviesa desafíos monumentales que requieren de un presupuesto que en la práctica resultaría insuficiente además de ineficiente para satisfacer tantos reclamos que reciben las autoridades y es cuando surge con frecuencia la pregunta ¿es posible que Honduras tenga capacidad para darnos lo suficiente y a veces más que eso para vivir en el mejor estado de bienestar? pero deberíamos hacernos la segunda parte de esta pregunta que es ¿es posible que algún día nos preguntemos ¿qué podemos hacer nosotros por Honduras? ¿es posible como es posible que las personas que marchamos el 15 de septiembre en aquellos lejanos años de nuestra infancia alcanzamos a entender mejor este concepto que los que marchan en las mañanas de septiembre de estos últimos años? así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 14 de septiembre del 2016 buenas noches buenas noches